Música Pues efectivamente lo que usted ha visto ya se demolió más del 80% del muro que tenemos que demoler en el área donde van las columnas de la gradería porque usted ya vio el área de cerramiento donde no hay gradería, ya se levantó los muros en ladrillo también lo que faltaban las columnas y la viga para hacer ese cerramiento y ahora continuamos ya y la cual se está formalitiendo para las columnas de la gradería en toda el área de la gradería son 66 columnas aquí en esta parte occidental estamos hablando en esa área en la cual usted ya sabe ahí van los baños, los vestigueres en el área de derecha van a ver los parqueaderos todas las cuestiones lo de la pista pues no nos concierne a nosotros porque ya es otro contratista que ya ellos también están haciendo su campamento en el fondo donde tú lo ves allá están haciendo su campamento para ellos empezar a hacer sus canales y todas las cuestiones para sacar el agua también de esa parte pues no, gracias a Dios el tiempo nos ha ayudado para todas las cuestiones porque tú ves el tierrero que estamos sacando y ahí efectivamente ahí vamos en las labores de trabajo de este estadio aquí se le está cumpliendo a la gente pues usted sabe que hay gente que dice que una cosa y otra que dice otra pero entonces de todas maneras ahí van viendo los trabajos que se van adelantando ahí vamos más adelante pues ya se va a ver más ya porque estamos saliendo como dice del tierrero ¡Gracias!